El Frente de Mal Tiempo Visto que el Frente de Mal Tiempo se ha prolongado, más bien llegó un poco más tarde. Aquí en Chimbarongo estuvo nevando desde las 9 de la mañana. Estuvimos también en la zona cordillerana de San Fernando, con mucha nieve. Se ha trabajado en las rutas I-45 para despejar el camino a nivel de Puente Viejo. Se trabajó también en la ruta I-90, que han sido de las mayores preocupaciones. Y también a nivel cordillera en Cachapual se tuvo que cerrar la carretera del Cobre a la altura del cruce del Guindal. Y posteriormente un poco más arriba en Tierras Blancas. Más tema preventivo, pero está cerrado para vehículos particulares. Particulares, obviamente Coelco sigue con su funcionamiento normal y con medidas de seguridad en sus buses. Van con limpianieves antes de sus buses. Nuestros albergues en la región están con los cupos completos y hemos solicitado sobre cupos. Y que si ven alguna persona en situación de calle, porque creo que las próximas horas va a ser lo más importante. O sea, las temperaturas van a bajar aún más. Así que los albergues siguen funcionando, pero no hemos tenido anegados, digamos, en casa. Así que en ese sentido solo hemos tenido un par de rebalses en algunos alcantarillados, aquí en Chimbarongo, otro en Chépica. Y el resto ya va normal. ¡Gracias! ¡Gracias!